No, 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 en absoluto. Gracias. 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 No. Primero quería agradecer a todos los que estáis aquí esta noche, a las empresas que han colaborado con nosotros, al Ayuntamiento, y animar a todos los amantes de la fotografía a que en los próximos que hagamos participen igual que han participado en este, ¿no? Gracias. La asociación tiene poco tiempo en sus haberes. Hemos empezado un grupito muy pequeño. Poquito a poco vamos creciendo. Tenemos una página o un blog, mejor dicho, donde colocamos todas nuestras noticias, lo que hacemos, las fotografías, las salidas que tenemos, los cursos que damos, y poco más. Soy poco hablador, además me siento un poco nervioso, y le doy el habla para que diga Aro que es mejor orador que yo, mucho mejor que yo. No, no. Por referencia hacia todo el público y a ti, buenas noches a todos, pero evidentemente yo estoy aquí en el acto acompañando. Me parece una idea magnífica, pero no quiero ningún protagonismo que no me corresponde. Le corresponde a los fotógrafos, a la fotografía, a las empresas que han participado, la alcaldesa que está aquí delante y los delegados. Muchísimas gracias y felicidad a todos. Gracias. Bueno, pues podemos dar… Gracias. 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 En Isla Cristina, a 1 de octubre del 2012, se reúnen los miembros del jurado que designará la fotografía ganadora en este certamen bajo el nombre de Primer Concurso Fotográfico Virgen de Rosario, organizado por la Asociación Fotográfica de Isla Cristina AFI. El jurado estaba compuesto por don José Manuel Santana Franco, don Francisco López Chávez y don Manuel Luis Millán Mojarro. La AFI agradece a los patrocinadores, a todos en general, y asimismo hace mención especial a la calidad de los trabajos y desde este momento felicitar a todos los participantes y en especial a los que han resultado premiados. La AFI hace saber que por razones de espacio no se ha podido exponer toda la instantánea presentada, habiendo colgado un total de 27 fotografías, pero que no ha sido un obstáculo para que el jurado, en su deliberación, haya visto todas y cada una de las fotografías presentadas a concurso. El jurado, compuesto por los señores anteriores citados, con derecho a voz y a voto, otorga los premios a la siguiente fotografía ganadora. Tercer premio, compuesto por trofeo donado por Fitoplast y lote de conserva gentileza de Ucisa, para la foto con el lema Paraíso. El sobre lo abrimos aquí. Entregamos la foto, el trofeo. Alguien que lo entregue, por favor. El segundo premio, trofeo donado por Fitoplast y cena para dos personas. Regalo de restaurante El Pescador para la foto denominada, con el lema Luz de Mar. Enhorabuena. Alguien que lo entregue. Venga, hace algo. Espera, hace un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, porque además hace un segundito. Espera, hace porque ha sido Ana, 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 a favor. Con este hombre, venga. A favor. Es que falta el regalo. Ah, la conserva, hombre. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, te falta. Juan Carlos, enhorabuena. Juan Carlos, enhorabuena. Él es el segundo premio, la cena en el restaurante Navarra. Y primer premio, donado por Fitoplast, dos noches de hotel con alojamientos y desayuno. Regalo de Islantilla Gold Resol. Para la foto ganadora del primer concurso fotográfico Virgen de Rosario, que se ha presentado bajo.